¡Adventura! ¡La bicicleta! Aquí estoy pelando unas naranjitas que nos han regalado la familia de Miriam que como veis son rojas y están súper buenas pero muy dulces, muy muy buenas aquí toda la agricultura es ecológica porque todo el mundo tiene su campo y su huerto y todo el mundo produce su propia comida Estamos yendo en dirección a Tirana nos hemos encontrado de bruces con la autopista pone que no autostop y no bicicleta ya lo veis allí así que hemos dado la vuelta hemos preguntado a unos policías que habían por allí y nos han dicho que podemos ir por la autopista que no problem no problem no problem no problem esto nos va a evitar 25 kilómetros de más que tendríamos para hacer el mismo recorrido y un montón de subida que nos ahorramos es la diferencia entre que el día acabe bien o mal pero la cosa es será buena idea ir por la autopista o va a ser horrible con la cantidad de coches y camiones que hay bonito o no va a ser? bonito o no pero rápido ya estamos en Tirana a ver igual pasamos aquí con la bicicleta madre mía no está inestable esto no problem no problem thank you yo creo que sí yo creo que sí por dios que tal? bien venga papones porque yo he descansado ya pero también estoy cansado albania es un país de contrastes total ves zonas muy pobres ves zonas muy ricas y en las ciudades ves la mezcla de las dos está haciendo un calor terrorífico hemos dejado Tirana ahí al fondo detrás de esta cadena de montañas y ahora el camino que hemos escogido para seguir avanzando hacia Grecia es todo montaña porque queremos evitar ciudades y nos gusta la montaña para poder acampar macarrones tú sabes las ganas de comerlo mira que siempre como lo mismo pero tengo unas ganas de comérmelo cuando estás en ruta y algunos de vosotros nos preguntáis oye no cansáis de comer siempre espaguetis o algo así cuando estás en ruta cada comida te sabe a gloria es como si la comieras por primera vez de verdad es increíble lo bueno que puede llegar a estar un plato de pasta con limón y pimientos o lo que sea nos ha costado encontrar esta sombra porque estamos en esta carretera expuestos al sol todo el rato pero es muy divertida esta carretera todo el rato subidas bajadas subidas que ya no me va bien para entrenar un poquito que lo hueles huele a limón se nota que es ecológico porque lo que no es ecológico porque lo que no es ecológico es lo que huele porque lo que no es ecológico es lo que huele pues a otra yo que sé sabe a lo que huele a productos químicos me tiro un bocado no uy que bien huele yo si que huele bien de verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros le hemos dado un poco de pan y ella pues ha decidido quedarse aquí un rato a ver si cae algo más y de mientras pues ya veis que bueno Está mirando también un poco la mecánica de la bicicleta Sí, está mirando a ver si la bici tiene aceite a ver si el tema ese de la rueda va bien El cuadro no sé si está bien alineado ¿A qué no? Hortensia Aquí las gallinas están soltas en medio de la calle pues te puedes encontrar gallinas como Hortensia como esta, le hemos puesto Hortensia Te vamos a ver Por evitar la costa que es una carretera con mucho tráfico de coches pues... Hemos tomado una ruta alternativa que es esta maravilla de aquí Que puede parecer que tiene algunas piedrecitas y tal y que no está perfectamente lisa Sí, puede ser que no esté perfectamente lisa perfectamente pero está bastante bien ¡Ay, qué listo es! Ha sabido cómo doblar la bandera. Aquí está este chico que nos está ayudando, pobrecito, a encontrar sitio por acampar. Y como veis nos está ayudando también a cruzar un pequeño riachuelo. Se nota que tiene ya tablas. Y aquí es donde vamos a dormir hoy. Aquí vamos a dormir. Bueno, aquí a dormir. Con la bicicleta. Aquí al lado de un pozo. Como se caiga algo en el pozo. Pero... estamos fastidiados. Bosca. Blanca. Blanca, osca. Orindi. Orindi, tú, allí, ¿no? House, allí. Big, grande. Muy bien. La nuestra, pequeña. Toma, Orindi. Venga, Orindi. ¡Ah, guau! Lo verde, ese. Palo. Pon allí. Tú allí. Por aquí. Por en medio. Ahí. Ahí. Vale. Ahora ya está. Perfecto. ¡Aquí! Bueno, ya tenemos el chiringuito montado. Pero ahora está nuestro amigo montándonos aquí una selección de maderas para hacernos un fuego. Porque dice que si no vamos a pasar frío esta noche. Ahí está. Venga, ahora hojas. No sé, y sabe lo que hace. Hojas. Pero venga, echalo. Hojas, maderas pequeñas. Por ahí va otro niño. A ver cuántos niños van a venir hoy. ¡Van niños! No, 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 no falle. No, 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 no falle. ¡No! No, 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 no. No falle. No, no. No falle. No. Girar no. Que el niño quiere y tu no. Girar no. Tu no quieres fuego. No, porque estamos al lado de casas y... A mi no me gustaría que hicieran fuego delante de mi casa sin saber quién hay ni nada. Y más aquí con tanto árbol. No, no me gusta. Mejor que no. No hay problema. Está bien. No hay problema. Pues la tienda... No. Claro. Porque salta... Problem. Este es el momento en el que hay ya cuatro niños. En esta zona. Y están alucinando con el sistema de hornillo. Entonces tenemos espectadores hoy por la noche. Que no sabemos cómo nos lo vamos a quedar. Lo vamos a quedar aquí. Por eso va a ser lo difícil. Vale, ¿las placas dónde están? ¿Ya? Salud... Estoyendo... No. No, no, no. No, no, no. Eso es, pues así se han ido. Hemos conseguido por fin, por primera vez, acampar en Albania, que es misión imposible. Ahora estamos acampados al lado de un río entre varias propiedades privadas con un grupo de niños que vienen aquí a salvaguardarnos. Y de aquella manera. Ya tenemos aquí las piscis preparadas y se acaba un nuevo día en Albania en el que al final nos hemos metido por un camino de piedras de cabras, que te cagas. Que para salir de ese camino mañana vamos a pillarte lo lindo. Hola. Hola. Que al final se han podido oír los niños, que yo pensaba ya que íbamos a hacer aquí un reality show con los niños. Y íbamos a hacer vivir en Ruta Kids. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que yo con los niños siempre estoy dándole pues escoba, ¿sabes? Ya, ya. Como se dice en mi pueblo. A mí me ha tocado hacer de poli malo. Entonces estaba más tieso y ya cuando... Yo es que digo, como lo he visto así ayudándonos, digo vamos a llevarnos bien. Pero es que no... Si hay algún problema. Ha venido un niño, luego han venido dos, tres, cuatro. Dos niñas que se escuchaban por ahí, el padre por ahí. Digo, madre mía, queríamos... La vaca, la vaca. La vaca que se ha asomado también como ahí diciendo... O sea, realmente es complicado acampar. Mucho. Dicen que no, pero es complicado porque es que es todo por propiedad privada, todo. Allá donde vayas es propiedad. Y mira que nos hemos metido en el camino de cabras este. Sí. Pensando, hombre, aquí habrá algo de montaña. Imposible. Nada, imposible. Todo es propiedad privada. Y mira que somos cabezones nosotros, eh. Sí, sí, sí. Que os lo dijimos en el primer vídeo. Vamos a ir de camping porque ya nos han dicho que no se puede acampar. Luego volvimos a probar. Luego otra vez, lo volvimos a probar. Aquí estamos. O sea, complicado, complicado. Complicado. Pero bueno, ya se acaba un nuevo día en Albania y mañana será otro día. A ver qué tal dice... A ver qué tal se porta el camino que habrá ese. Yo en el momento voy a dormir. Sí, yo también voy a dormir. Adiós que dais. Buenas noches. Y nos vemos en lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en Vivir en Ruta. Suscríbete, deja un comentario de qué te ha parecido el día y cuéntanos lo que a ti te dé la gana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!